Pero no puedo, siento que muero, no estoy llorando sin tu amor Como quisiera ponerte mi sin aire, como quisiera ponerte mi extinción Como quisiera poder vivir sin algo, me encantaría tomar tu corazón No, 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 no. No, 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 no. Como pudiera una vez volada sin nada. Del medio la ponemos con las manos. Del medio la ponemos con las manos. Como pudiera una vez volada sin nada. Como pudiera poder vivir. No, no, no. Pero no puedo. Siento que muero. Me estoy ahogando sin tu amor. Como quisiera poder vivir sin aire. Como quisiera calmar mi ambición. Como quisiera poder vivir sin agua. Me encantaría jugar tu corazón. Como quisiera gastarte al oído. Como quisiera guardarte en un cajón. Como quisiera borrarte de un sonido. Me encantaría cantar esta canción. Bueno, uno es súper conocido. Súper conocido. Da un puto. Sí, bandera, ¿sabes? Súper conocido. Sí, bandera es muy. Vamos.